Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo y profesor, Jorge Valado Martínez. El día de hoy vamos a revisar la segunda metodología didáctica propuesta para desarrollar en el Plan de Estudios 2022. Hablamos del aprendizaje basado en la investigación STEAM como enfoque. Vamos a revisarlo. La justificación de esta metodología nos dice que el campo formativo de saberes y pensamiento científico demanda un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario para ofrecer explicaciones desde las ciencias y los saberes de la comunidad. En pocas palabras, va enfocado STEAM a lo que es matemáticas, las ciencias, la ingeniería para la fase 6 que es en educación secundaria. Vamos a revisar otros conceptos importantes de esta metodología, como lo que es la indagación de la enseñanza de las ciencias. Nos dice que se hace referencia a las diferentes formas en las que los científicos estudian el mundo natural y proponen las explicaciones basadas en la evidencia. Asimismo, las actividades de los alumnos les permite desarrollar conocimiento y comprensión de ideas científicas, así como entender cómo los científicos estudian el mundo natural. Esto es parte de lo que nos dice las enseñanzas de la ciencia. Bueno, ahora, ¿cuál es la implicación de las enseñanzas dentro de las ciencias en la educación? Pues bueno, por ejemplo, nos dice que tiene que ver mucho el proceso intencional, la indagación del diagnóstico de problemas, la crítica de experimentos y distinción de alternativas, la planificación de la investigación, la investigación de conjeturas, la búsqueda de información, la construcción de modelos, el debate con compañeros y la construcción de argumentos coherentes. Todo esto debemos de fomentar dentro de las enseñanzas de las ciencias en el modelo STEAM. El desarrollo progresivo de ideas claves que favorezca aprender, investigar, comprender y construir el conocimiento nos permite, número uno, comprometer a los alumnos con preguntas o problemas de orientación científica o tecnológica. Número dos, incitar la planificación y realicen indagaciones y diseños tecnológicos en el campo, en el aula o en el laboratorio. Y sensibilizar en priorizar la evidencia conseguida de los diseños experimentales para validar o decidir una solución. Asimismo, también fomentar el uso de las matemáticas y pensamiento computacional, formular explicaciones basadas en evidencia con coherencia explicativa y predictiva. De igual manera, argumentar y evaluar sus explicaciones a la luz de las explicaciones alternativas y comunicar y justificar sus explicaciones. En pocas palabras, exponer todo lo que es el método científico desde las bases, desde las fases más pequeñas. Ahora, dentro del aprendizaje basado en la innovación STEM, se integra la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, con cada uno un papel en específico. El papel de la ciencia es desarrollar interés y comprensión del mundo vivo, material y físico, y desarrollar las habilidades de colaboración, investigación, crítica, exploración y descubrimiento. Y la ingeniería es el método de aplicar el conocimiento científico o matemático a la actividad humana. En el caso de la tecnología, nos dice que su papel es el que se produce a través de la aplicación del conocimiento científico para la solución de una necesidad. Todas las estrategias del STEM se basan en las matemáticas, que incluyen la capacidad numérica, como las habilidades y los enfoques necesarios para interpretar, analizar información, simplificar, resolver problemas, evaluar riesgos y tomar decisiones. Estas son las bases del trabajo en STEM. Pero no nomás nos vamos a esas áreas, sino también las artes. Bueno, van a decir las artes. ¿Qué tienen que ver las artes con el modelo STEM? Nos dice que es un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario que se reconoce en la educación, que debe ser integral y que, por lo tanto, se debe considerar todos los aspectos del ser humano. En este sentido, se reconoce a las artes y a las lenguas que puedan converger con la educación STEM. Entonces, hace un reconocimiento a las artes. Pero también, otro modelo importante del STEM es la vinculación que tiene entre las escuelas y las empresas. En lo que respecta a la naturaleza transdisciplinaria de la visión STEM, se fomenta la vinculación entre empresas, industrias, centros de trabajo, museos, espacios públicos y las escuelas para inspirar y guiar a través de mentorías, visitas, pasantías, etc. Que esto es una propuesta muy interesante que podemos hacer con nuestros alumnos. Ahora sí, vamos a ver cómo trabajar esta metodología, cuáles son sus fases, sus pasos o etapas de desarrollo. Sobre todo, se basa en ciclos de aprendizaje para la educación en STEAM. Nos dice que esta propuesta está compuesta de cinco fases. En la aplicación de esta metodología, se hace énfasis en el desarrollo del conocimiento, la comprensión de ideas científicas, la lógica matemática y la tecnología. Vamos a ver cuáles son estas cinco fases en que consiste. La fase número uno para trabajar esta metodología STEAM nos dice que se introduce al tema. Se usan conocimientos previos sobre el tema a desarrollar para generar disonancia por las diferentes ideas que puedan surgir y orientarlas para aprender más. Además, se identifica la problemática general e indagar y el establecimiento de las preguntas específicas que orientarán la indagación. Dichos problemas deben ser sociales, vinculados con la comunidad. La fase número dos, ahora ya que vimos todo lo relacionado a la indagación, nos dice que se acuerda que para cada pregunta específica, qué se va a hacer antes de cada indagación, de cada pregunta, quién o quiénes lo van a realizar, cómo, cuándo, dónde, para qué, etc. Ya al llevarse la indagación en el aula de manera exhaustiva, que se contesta con cada una de las preguntas y se genera una explicación inicial, hay que considerar, describir, comparar, identificar cambios y estabilidad, identificar patrones o regularidades, explicaciones y otros aspectos. Para la fase tres, nos dice que ya el alumno, pues de cierta manera, se establecen conclusiones relacionadas con la problemática general. Específicamente, se analizan, se organizan e interpretan datos, se sintetizan ideas y se clarifican conceptos y explicaciones. Aquí es en esta fase, donde después de la indagación, ya entra la investigación de conceptos, el establecimiento para conocer realmente sobre lo que se está realizando o investigando. Para la fase número cuatro, ya se presentan los resultados de indagación o investigación y se elaboran propuestas de acción para resolver la problemática general identificada, en la medida de lo posible. ¿Cómo resolver esa problemática? Esa investigación que hicimos sobre un tema, ¿Cómo llegar o cómo proponer acciones que nos den resultados? Entonces, esto es la fase cuatro. Y la última fase, la fase cinco, nos dice que su objetivo es que se reflexiona sobre todo lo realizado, los planes de trabajo, las actuaciones personales o grupales, los procedimientos e instrucciones, los logros, las dificultades y los fracasos. Es muy importante, dentro de todas las fases, pero también en esta, llevar lo que es la evaluación formativa, para que el alumno y nosotros como docentes, vayamos viendo el avance de esta metodología, ver los pro y los contra. Por último, las consideraciones adicionales para trabajar esta metodología, nos dice que la elaboración de un objeto o instrumento tecnológico, se sugiere definir la fase o fases en las que se desarrollará, y aplicar el proceso de diseño e ingeniería, que sugiere la visión Steam para México, y que consiste en el diseño del prototipo, creación del prototipo, puesta a prueba de prototipo, mejora y otros aspectos, para el diseño de prototipos que van relacionados a la tecnología. Esto sería todo el modelo de aprendizaje Steam. Muchas gracias, les invito a que se suscriban a mi canal, den like, compartan, activen la campanita de notificaciones, para que les llegue ese mensajito de que ya subí un video, y pues bueno, nos estamos viendo. Que tengan buen consejo técnico. Estas diapositivas estarán disponibles en mi página de Facebook, Jorge Elvarado Martínez, y que pueden descargar de forma gratuita. Hasta pronto.